¿Qué? ¿Tres kilos? Así es, no. Mortal. Tres kilos de carne de res, trece huevos fritos y es para alimentar todo el barrio, ¿eh? Ocho tomates, dos tazas de pepinillos, tres lechugas de escarola, diez fetas de queso mozzarella, diez fetas de jamón, diez fetas de queso cheddar, veinte rodajas de salame, no sea salame, una taza de salsa barbecue y dos bolsitas de papas fritas. También, para poder acompañar este sándwichón, el coleslaw, es la ensaladita que va ahí entre medio, ¿no es cierto? Exactamente, es la ensaladita. Necesitamos, ¿qué? Medio repollo morado, ocho zanahorias, ¿qué pasa? Ocho zanahorias. O sea, toda la granja, todo el huerto, tráyenselo. Exactamente. Ocho zanahorias y dos tazas de mayonesa para esta ensaladita. Este es lo mismo, blandita, suavemente. Yo voy a musicalizar, o sea, tanto. Miren cómo tiene la fibra y lo que hacemos es, básicamente, cortar en forma de libro. Vamos a cortando ahí, y la idea es que se nos abra. Así. Así. Algo así. Ya, perfecto. Tenemos la plancha caliente. Ya, una plancha grande. Se nota, humea, humea. Tiene que estar caliente. Eso requiere música de suspenso. Por si acaso. Tiene que estar caliente. Cuidado que se abra esto. Eso me suena a yarará. Yarará. Acabela, claro. A cascabel. A cascabel, algo así. Ya, tienes que estar muy caliente porque necesitamos que se dore la carne. Mirá lo que hacemos con esta carnecita. Vamos adentro. En este momento echamos un poco de sal. Ya. Ya, y tenemos que dejar que se dore. Esa para la sal. Para la sal. El mismo, ¿no? El mismo para todo. Perfecto. Ya, mientras estamos haciendo, aquí vamos a poner otro más para que se vaya haciendo. Ya. Vamos a poner este grandecito. Salimos con esto y vamos a hacer nuestra ensalada coleslaw. Por favor. ¿Coleslaw o coleslaw? Coleslaw. ¿No era coleslaw? Coleslaw. Es lo mismo. Se puede decir de las dos formas. Es igual. Aquí vamos con la ensalada coleslaw. Aquí tenemos ya repollitos. Ah, ese era huenceslao. Hueseslao. Cualquier cosa, ¿no? Ahora. Tenemos repollo blanco, repollo morado. Los dos no funcionan muy bien. Ya. Y tenemos un poquito de zanahoria. Lo que vamos a hacer es mezclarla. Vamos a hacer una salsita gol. Normal. De mayonesa. Un poquito de ketchup. Le pueden agregar mostaza. Le pueden agregar dulce. El ketchup y la payó. Ketchup y mayo. Y la payó. Y mayo. Perfecto. A ver. Aquí. La ensaladita. Es muy fácil. Tiene repollo blanco, repollo morado. Si tienen uno o los dos, no importa. El que tengan va muy bien. La idea de tener repollos es que sean crujientes. Ajá. Y tiene zanahoria. Ahora, el aderezo tiene que ser un poquito dulce y un poquito avinagrado. Porque esto es lo que nos ayuda a que tenga mucho más sabor. A que sea coleslaw. Coleslaw. Exacto. Ponen el aderezo. Ya. Y mezclan. Básicamente. Ajá. Esa es la ensalada. Ajá. Ya. Una mezcla. No es más. Hay que integrarlo muy bien. O sea, más charla fue lo tuyo que lo que se hizo. Exacto. Exacto. Como ya tenemos el vinagre. Como ya tenemos el vinagre. Tenemos un poquito de azúcar. No necesitamos absolutamente nada más. ¿Ven cómo quedó? Perfecto. Muy bien. Ahí está. Vemos cómo sigue la carne. Lo que queremos ver aquí. Reviste, reviste. Señores y señores, estamos preparando un sándwichón XXL de otra galaxia. ¿Cómo va la carne? Perfecta. Mirá, vamos a darle la vueltita. Ve, este donito estamos buscando. ¡Epa! Puro sabor. Ya. Y aquí procedemos a echar la sal de nuevo. Otra vez. Otra vez, porque obviamente es un pedazo bastante importante el carne. Ya. Diego, ya te di lo que estás haciendo. Estoy acá cortando el pan. Mirá, llevo un trabajito de cirugía esto cortar el pan. Cirugía. No, 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 no. Bueno, la puntita. La puntita. ¿Querés la puntita? ¿Querés la puntita? Llevátela nomás. Pobre pancilla. He hecho el loco para decorar color. Ahí está. Esa es la tapa. Ya está listo el pan para que usted pueda proceder. Perfecto. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a armar. Aquí ya tengo una carnecita ya hecha. Lo que vamos a hacer es empezar a armar. Ya. Lo primero que va abajo es la carne. Mirá lo que es esta carne. No le pones ninguna base al pan de alguna salsa, nada. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque voy a aderezar con salsa barbacoa y voy a echar, y ya tiene el aderezo de la coleslaw. Y además que se humedece mucho el pan y después se hace masa, ¿no? Exactamente. Y no queremos eso. Pero, además, tiene muchos rellenos, entonces necesitamos que mantenga su forma. Oye, qué bárbaro. Ahí entran tres kilos, ¿bien? Sí. Sin problema. Mirá, es remodito. A más de el juguito de la carne me va a aumentar el pancito también. Exactamente. Y va a ayudar a que dé mucho más agua. Oh, my gosh. Miren lo que es esto. Estamos celebrando el Día Mundial del Sandwich. Obviamente, teníamos que hacerlo con el señor Sandwich. Este es el padre, la madre, el abuelo y la abuela de los sándwiches. Creo que no vas a encontrar un sándwich más grande que este. No hay. Más sabroso. No hay, lo tiene que hacer. Ahora sí, procedemos con el quesito. Vamos a echar primero la ensaladita. ¿Ya? ¿Qué nos va a ayudar la ensalada? Yo te los traigo. Dale. Oye, Lalo, el que busca encuentra, déjame decirte. Un poquito de coles, Lalo. Más cantos. Vamos a echar, vamos a hacer dos capas de coles, Lalo. Primero al comienzo y después al final un poco para... ¿Qué es lo que estoy acá? Jamón. Ahí, jamón. Queso. Vamos, bailando. Está buscando, Lalo. ¿Está buscando? Está buscando. Pero ¿sabes qué? Me resbala, Lalo. Me resbala. Dime nada. Vamos con el quesito acá. Mientras, Diego pone el jamoncito. Yo voy a ir ayudándole a poner. Son muchas capas. ¿Y el otro queso también? Claro, hay que ponerlo. Hay que ponerlo acá, la idea es que... Atención, señores y señores, estamos haciendo tremendo sanduichón XXL. Diego nos enseñó a preparar el pan. Es de otra galaxia, realmente. Se puso la carne en la plancha, salamos, luego, como base, en la base del pan. Salá. En la base del pan, la carne, luego coleslaw. O coleslaw. 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 Y de ahí, las fetas de jamón de queso. Exactamente. Después de esto, vamos a agregar salame. Salame. Salame, salamín, salame. O sea, salame. Algún pillambre que tengan, también va muy bien. Mucho queso. Esto está en el con mucho queso. Mucho queso. ¿Sabes qué? Estoy intentando mi peda, es el queso del mío. Ya. Ay, se puso romanticón. Aquí. Está buscando una reacción, pero no te voy a hacer caso, Lalo. Marcándoni, ya fue. No ve nada. Ya fue, ya no nada. No ve nada. Lo conozco, lo conozco. Lo conozco, lo conozco. Lo sé, lo sé. Y consiguió una mala reacción, parece. Ajá, parece. Pero si te gritan en el oído. Estás pichando con el palo así, ¿no? Estás pichando con un palo. Cualquiera. Vamos. Mira, aquí estamos echando un poquito de pepinillo. Pepinillo. Así podemos echar pepinillo. Esa, esa. Vamos. Perfecto. Pepinillo. Bien. ¿Qué más? Le he hecho una. Vamos con la... Primero tomate, perdón. Ah, pero hay verduras, entonces esto es light. Hay verduras. Vamos por la pantalla, su televisor. Venga, por favor. Por favor, mire lo que es esto. ¿Qué tal? Ah, ahí está. Ahí tenés casi siete kilos de sándwich. Invitá a tus amigos, invítá a tu familia.